Muy buenas gente, bienvenidos a Minecraft, bienvenidos al canal de Kuningame, bienvenidos al episodio número 6 Ya vamos a enlazar los portales al Nether para llegar rápidamente a nuestra aldea de la nieve a la que nos encontramos en el anterior episodio Quería darle un saludo a Kratos9999 y a Jair Preciado porque me lo han pedido por comentarios y yo de verdad que agradezco muchísimo que me dejéis comentarios Y bueno, en realidad os saludo a todos, ya sabéis que os doy mil gracias por todo el apoyo con likes y comentarios Pero en especial como esta gente me lo ha pedido, pues yo sin problema, vosotros siempre los primeros Y hablando de subs, vamos a hacerle caso a Miqueas Fernández porque ya es un habitual del canal Y nos pidió, bueno nos pidió, nos aconsejó que pusiéramos seno debajo de las hogueras Así que, como buen canal, hacemos caso a nuestros subs y hemos puesto eno debajo de las hogueras y así esto Es como que se llega mucho más, entonces ayuda bastante a ver la torre cuando estemos lejos Vale, dicho esto, vamos ahora a hacernos un librito para apuntar Pero este, este, ¿qué hace Loki? Bueno, vamos a hacernos ahora un librito para apuntar las coordenadas de... Porque ya el capítulo anterior, mira, conseguimos pluma Bueno, plumas ya teníamos porque por aquí había muchos pollos Pero tenemos pluma, tinta y cuero por aquí Y papel también teníamos, creo que no lo he cogido Pero bueno, habréis notado que he colocado aquí los cofres Porque necesito tres de papel, ¿vale? Porque ya se me quedaba con dos cofres y por tenerlo un poco organizado Fijaos, aquí he colocado el redstone, el oro, el hierro, el granito y la diorita Aquí colocaré tierra, seguramente Porque ahora, bueno, ahora os contaré lo que vamos a hacer Ahora se nos llenará todo de tierra bastante Y ahí colocaré la tierra Y nada, a ver Vamos a... He quitado un posi que tenía ahí en la pantalla, no me dejaba ver Vamos a craftear primero que todo un libro Luego con el libro ponemos la tinta y la pluma Y tachán Bueno, con esto lo que vamos a hacer es apuntar aquí Por ejemplo, base, cort Y aquí pues apuntamos las coordenadas de nuestra base Que en nuestro caso son 25, 64, menos 256 Y también quiero apuntar las coordenadas de la aldea de la nieve Que nos encontramos, nieve Porque vamos a ir ahí bastante a menudo Porque tendremos que trabajar con los aldeanos para conseguir libros Y alguna que otra cosita así Así que bueno, y las coordenadas de la aldea Me las apunté aquí Y son 71, y menos 1479 Vale Hecho esto, vamos a ir a full por la obsidiana Voy a coger tierra porque... Eso siempre... tierra o piedras, no sé Voy a coger piedras mejor Tengo más Porque esto siempre viene bien Porque ahora bajaremos Ahora... Vale, tengo cubo de agua Perfecto Porque ahora bajaremos Y creo que había, recuerdo mal Un chorrito en la lava que nos encontramos Había como una especie de... De... Una gruta de estas muy ancha Y había un chorro de lava justo donde habíamos picado Entonces yo creo que eso nos va a dar problemas Así que ahora con piedra lo tapeamos todo ahí Que no nos moleste mucho Y picaremos obsidiana para hacer los portales al nether Era larguito el camino Parecía que no, pero bueno Vale, lo que vamos a hacer Es... Aquí... Vamos a... A ver... Así, así... Así... Bueno... Ahora, ahora lo... Lo rectifico No, 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 no Vale, estoy liando que flipáis, eh Vale A ver si aún morimos aquí Que la lava es... Hiper peligrosa ¿Esto no para de caer ahora o cómo? Bueno Voy a hacer lo siguiente Así, seguro que... Lo podemos desviar un poco hacia allá Y ahora aquí ya bajamos Nos hacemos un poco de daño ¿Cómo no? Como... No esperaba menos Vale Y aquí tenemos nuestro... Esto ya no para, tíos Pero ¿Por dónde está cayendo? Bueno, ¿sabéis qué os digo? Que voy a... Voy a convertir la obsidiana de aquí para allá Y listo ¿Este qué quiere ahora? Perfecto Vale, ven Va lent Ya está Seguramente habrá alguno más por ahí Vale Básicamente voy a dejar agua ahí Y voy... Bueno, voy a... Quitarme esto de encima antes Porque luego aquí pasa lo que pasa Colocamos lucecita por aquí Y bueno, chicos Pues ahora nos veremos cuando acabe de picar esto Vale Vale, hemos dejado esto limpito He picado 45 bloques Porque La verdad es que quiero hacer un portal Por lo menos el de mi casa Bastante épico Ya he pensado Algunas formas de hacerlo y tal Pero bueno De entrada lo haremos normalito Y luego lo tunearemos Vale, humanos Pues el portal Yo tengo idea de colocarlo por aquí Vale Será bastante grande Porque voy a hacerlo como con un pasillo Y una rueda Que entrarás Bueno, una movida Pero bueno Para ello tendremos que alisar Todo esto Así que me hago unas palas Y ahora nos vemos, gente ¡Suscríbete! 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 sin coger los materiales vale, para hacer el encendedor necesito necesito solo un hierro vamos a dejar las piedras por aquí, porque yo me las tengo por aquí ordenaditas la andesita va aquí la piedra la vamos a dejar aquí la obsidiana necesitamos para el mechero más piedra aquí la diorita va allí esto lo tiro vale y esto va aquí perfectísimo creo que tenía un flint por ahí lo necesito como el comer si, aquí vale, ya tenemos para hacer el mechero aquí está bueno, pues ya tenemos esto y esto ahora solo queda darle duro contra el muro chicos y vamos al nether vale, de momento vamos a calcular que irá por aquí en realidad no debería haber perforado esto perfecto perfecto 3, 2, 1 pum vale vamos a ver que nether nos toca gente bueno si acierto vale, nether es un lugar super peligroso super peligroso que os quede claro o sea de los sitios más fáciles que podemos morir es aquí y hay que tener mucho cuidado con los ghasts así que bueno para empezar vamos a romper esto porque ahora vamos a hacer un túnel un túnel un vamos a ir hacia arriba básicamente no vamos a hacer ningún túnel ni ningún nada esto lo rompo aquí un poquito ya están por ahí acechando los ghasts voy a romper esto de momento porque necesito bastantes bloques para subir hacia arriba subir hacia arriba es una operación hiper peligrosa porque no tenemos que perder nunca la referencia de de nuestro portal y para no perder la referencia tenemos que hacer lo siguiente mejor lo veis un poco oscuro pero es que lo siento chicos no a ver si luego en edición le puedo meter brillo mira nuestro primer cuarzo esto va de lujo porque ayuda a subir niveles que flipáis ya somos nivel 30 vale perfecto listo tenemos bastante vale consideraciones a tener en cuenta lo primero que debéis hacer es aquí vamos a cubrirnos porque si nos dispara un ghast estamos un poco jodidos la verdad si nos cubrimos así es muy raro que nos dispare vale lo segundo que tenemos que hacer es abrir el cuaderno de bitácora yo me lo hago siempre por eso porque ahora cojo el cuaderno de bitácora aquí tenemos que apuntarnos las coordenadas que tenemos ahora mismo el portal en el nether por si nos perdiéramos pues tener una referencia estamos en la 0 barra 80 barra menos 39 perfecto y ahora vamos a calcular las coordenadas de la aldea en el nether es decir si hacemos un portal en el nether en el mundo normal apareceremos en la aldea sobre cerca de estas coordenadas entonces lo que hay que hacer es coger estas coordenadas y dividirlas entre 8 es decir 1577 entre 8 pues son 197 barra la altura no nos importa barra y el eje z es 1479 entre 8 menos 184 entonces nuestra meta ahora mismo en el nether es ir a estas coordenadas con lo cual lo primero como vamos a ir por arriba por la capa supongo que es sobre ciento y pico vamos a ir por arriba lo que vamos a hacer es aquí subir como si no hubiera un mañana entonces bueno tampoco estamos subiendo como si no hubiera un mañana en realidad estamos subiendo normal si no hubiera un mañana supongo que subiríamos ahí así súper rápido o algo pero bueno voy a quitar esto un poco ahora de momento que ahora esto es el mayor riesgo que vamos a correr vamos en nuestras vidas esto es en minecraft yo creo porque aquí cuando picas hacia arriba esto es súper arriesgado vale tengo que tener la referencia de que el portal está aquí a este lado espero que se vea bastante bien en el en el vídeo porque yo lo noto bastante oscuro no sé si vosotros luego lo notaréis bueno os pongo aquí y ya está vale ahora tenemos que picar hacia arriba pero claro en el momento que no salga lava estamos un poco muertecicos que tensión por favor encima es que te ponen la música vale de momento estamos de lujo bueno vamos a seguir a ver en que capa estamos estamos en la capa 115 es buena capa ya en realidad vamos a hacer un espacio aquí voy a hacer una cosita muy importante aquí va el portal esto será nuestro nether hub vale más adelante ahora de momento es un poco pobre pero vale aquí ahora vamos a hacer un portal al nether así y así ahora sí perfecto y ahora este portal si entramos nos llevará a nuestra casa ¿veis? nuestra casita linda perfecto ahora entramos otra vez y nuestro objetivo es llegar a la capa la tenemos por aquí nuestro objetivo ahora mismo es llegar a la capa 197 o sea la capa las coordenadas estas del nether 197 x menos 184 entonces encendemos esto y ahora tenemos que ver para donde tenemos que picar podemos hacer dos cosas primero ir a la x y luego ir hasta la z o primero ir a la z y luego ir hasta la x yo por lo que estoy viendo voy a ir primero a la a la x que es por aquí de hecho tenemos que avanzar por aquí hasta la capa 197 vale ya estamos en las coordenadas 197 ahora tenemos que ir hacia allá porque hacia allá aumentan las coordenadas negativas y tenemos que llegar a la a la menos 184 entonces es hacer lo mismo otra vez hasta la menos 184 vale chicos pues ya estamos llegando fijaos ya estamos en la 97 184 ahora por ejemplo haríamos agujero aquí y agujero aquí 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 iría nuestro portal vale al nether vale ya lo tendríamos abierto y ahora nos metemos y deberíamos aparecer en la aldea vamos a ver vamos a ver debería estar mirad 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 perfecto eh aquí tenemos la aldea y tenemos nuestros queridos amigos aldeanos los cuales mira por ejemplo para conseguir esmeraldas podríamos ya cambiar 20 de pan por por una esmeralda 20 de pan 20 de trigo por una esmeralda entonces sería de lujo entonces si queremos volver a nuestra casa que está lejísimos en este mundo nos metemos y solo tenemos que avanzar 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 por este túnel en el cual también hay truquillos como poner hielo en el suelo y agua con una barca o otras cositas como si tenemos la selitra pues ir volando por aquí también es una buena opción hacer esto un poco más alto y tal pero bueno de momento como no lo tenemos la vía más fácil para ir a la aldea y volver es esta llegaríamos aquí y por aquí allá a lo lejos ya vislumbramos nuestro portal yo aquí luego me lo me lo decoro todo bien y me hago los pasillos para ir a diferentes zonas entonces en el mundo real yo me traslado por aquí y aquí me pongo cartel por ejemplo aldea de la nieve para allá otro cartel aldea no sé qué porque a lo mejor este pasillo no sirve para hacer otro portal pero bueno ya lo iréis viendo entonces llego aquí y ya estaríamos en nuestro dulce guard otra vez así de rápido voy a dormir buenos días a lo mejor me veis un poco diferente y es que se me ha parado el programa de grabación y he tenido que configurar y tocar unas cositas pero bueno lo que importa es que estamos aquí y vamos a decorar ese fantástico portal al nether así que bueno vamos a hacerlo con slabs de diorita en forma circular ahora veréis como pero bueno para empezar necesitamos piedra y voy a dejar los netherracks estos aquí no porque justamente este lo tengo ocupado vamos a dejarlo aquí listo y bueno y este también perfecto vale vamos a hacernos un cortador de piedra que para eso necesitamos hemos cogido la piedra esta y vamos a coger uno de hierro un lingote de hierro ahora venimos aquí ponemos tres de piedra ponemos un lingote y ya tenemos el stone cutter que sirve para para cortar piedra hacer los slabs de forma esta herramienta es nueva de esta versión de la 14 y ahora vamos cogemos los los de granito y simplemente colocamos aquí el granito nos da todas las opciones que podemos hacer vamos a hacerlo de esto pasa que no se mira me da todo ya cortado o sea es perfecto perfecto y vamos a hacer más aún creo que con esto tendremos suficiente estamos hablando de cuatro stacks de 64 slabs es una locura vale ahora vamos a directitos aquí y vamos a el círculo lo vamos a hacer de la siguiente manera con slabs así colocar un slab dos slabs tres slabs cuatro slabs cinco slabs ahora aquí vamos a hacer así y dos slabs más y así vamos a hacer así y dos slabs más ahora vamos a subir un poco seguramente tendremos que ir a por más a por más obsidiana pero pero bueno lo iremos viendo y ahora dos dos más aquí dos más aquí y ahora vamos a hacer dos tres cuatro porque cuatro porque ahora colocaremos dos así y ya veis como va quedando cerrado y así habrá quedado como un círculo ¿veis? ahora tendremos que romper el portal así y vamos a a colocar ahora lo que es todo el aro hasta aquí y de aquí igual o sea que tendremos que ir a por más obsidiana cien por cien y otra y aquí otra voy a comer que aún voy a morir cayéndome y ahora cerrar esto me ha quedado justo necesito para cerrarlo necesito justamente nueve de obsidiana así que vamos a conseguir obsidiana y vamos a hacernos unos cubos para coger lava ya estamos por aquí bueno básicamente aquí cogeremos lava y obsidiana así que bueno lo cojo y nos vemos y nos vemos pues nos hemos quemado así que ha sido un poco un poco caos esto pero bueno vamos a volver rapidito a por nuestros que pena haber perdido esos niveles aquí están nuestros ítems es que voy a arreglar esto porque esto me está y es un es que es súper simple solucionar el tema pero bueno voy a equiparme antes todo como debería y solucionamos ese tema mirad lo que era esto listo problema solucionado pues no nosotros ahí sufriendo y sufriendo por la maldita pues eso esa tontería nos ha costado la vida muy caprichoso este juego ahora tranquilamente podemos aquí picar nuestra obsidiana hacemos así y a picar vale he conseguido 10 de obsidiana vamos a llenar nuestros dos cubos ya los tenemos también y nada más tengo cuatro cubos ahora voy a a coger más por si acaso y listo perfectísimo por ahí he visto una bruja eso es bastante peligroso que echan venenos y no veas como pegan y ahora encendemos el portal vale luciría así y ahora vamos a cubrir los lados con lava y cristal para que se vea la lava no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!